Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Silbato en Radio y Televisión Ceuta, como cada viernes, donde os vamos a ofrecer toda la información y toda la actualidad del deporte caballa de este fin de semana. Un fin de semana que viene bastante cargado, ya que empiezan a debutar ya los diferentes equipos que todavía no lo habían hecho, como en este caso el Ceutí, la Unión, debutará en Madrid, en la segunda división nacional de fútbol sala, o por ejemplo la agrupación deportiva Ceuta, que lo hace en casa, debuta aquí en casa en esta temporada 2020-2021. Pues bien, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia haciendo un repaso del calendario de este fin de semana de nuestros equipos caballas, comenzando por la tercera división del grupo 10, su grupo A de Español, donde, como decimos, la agrupación deportiva Ceuta jugará frente al Atlético Antoniano de Lebrija, será a las 7 de la tarde este sábado y se podrá ver íntegramente en directo a partir de las 7 menos 5 en esta casa. Un fútbol sala masculino, en la segunda división nacional, debutará, como decimos, el Ceutí, frente al Rivas Fulsal en la pista del equipo madrileño. También se podrá seguir a partir de las 11 y 25 de la mañana este próximo domingo en esta casa. En cuanto al fútbol sala femenino, en la segunda división, la división de plata, por fin podrán debutar el Camoens frente al equipo extremeño del Almaraz, después de que el fin de semana pasado no pudiera hacerlo, debido a diferentes positivos del Atlético Torcal. Por fin se puede estrenar el equipo de Ratchit en Liga. Quien no podrá jugar este fin de semana será el Hércules, que iba a viajar hasta La Garrovilla, localidad extremeña situada a pocos kilómetros de Mérida y que finalmente no se va a poder celebrar. Ha quedado aplazado hasta el 8 de diciembre debido, por un lado, a que había problemas de transporte para poder las jugadoras del Hércules desplazarse hasta la localidad extremeña y, por otro, a la situación del virus que hay en La Garrovilla y no solo en La Garrovilla, sino en las localidades más cercanas. Han decidido mejor aplazar el partido. En Fútbol Sala masculino, en la segunda división B, debutará el filial del Ceuti, el Ceuti B, frente a otro filial, en este caso, frente al Betis B, que será el sábado a las 18 y 15 horas. En Fútbol masculino, en la división de honor juvenil, el Polillas debutará frente al Nervión el sábado a las 1 de la tarde. Y siguiendo con Fútbol masculino, en Liga Nacional Juvenil, el Sporting de Ceuta debutará ante el Algeciras este próximo sábado a las 5 y media. En Polideportivo tendremos competiciones de waterpolo masculino y waterpolo femenino, concretamente nuestro equipo caballa. Por un lado, el masculino jugará frente al Alhambra y frente al Sevilla y, por otro lado, el femenino jugará frente al Marbella. Se disputará la competición, como decimos, de la Copa Andalucía este próximo domingo en Málaga. Y, por último, en cuanto a ajedrez, este domingo el San Pedro de Alcántara Ceuta jugará frente al Balcón de Europa. Y, bien, entrando ya en materia deportiva, vamos a empezar hablando de la agrupación deportiva Ceuta. Vamos a repasar para ello su grupo, que es el subgrupo 10A de la tercera división española. Los partidos que van a disputarse en esta segunda jornada van a ser el Rota frente al Cabecense, la Lebrijana frente al Jerez Deportivo Fútbol Club, los Árcolos se enfrentarán a los barrios, el enfrentamiento de la agrupación deportiva Ceuta, que ya hemos dicho, frente al Antoniano, y, por último, el Jerez frente al Conil Club de Fútbol. Y, repasando la clasificación, en esta segunda jornada el Jerez, los barrios y Jerez Deportivo encabezan esas tres primeras plazas de la tercera división del grupo del Ceuta, con tres puntos cada uno. La agrupación deportiva Ceuta, por su parte, tiene un solo punto y se sitúa cuarta en la clasificación. En cuanto al rival de este fin de semana de la agrupación deportiva, el club Antoniano también tiene un punto y se sitúa séptima en la clasificación. Bien, vamos a hablar ahora de la agrupación deportiva Ceuta y es que, como decimos, a partir de las 11.55 podremos disfrutarla frente al Atlético Antoniano en esta casa, en Radio Televisión Ceuta, donde veremos el partido en directo. Los de José Juan Romero arrancan su andadura en casa frente al Atlético Antoniano este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en un partido que será retransmitido en directo por Radio Televisión Ceuta. El conjunto caballo buscará la primera victoria de la temporada ante un rival que ha perdido a varias de sus caras más destacadas durante este pasado mercado veraniego y que viene también de empatar en la primera jornada, en este caso, frente al Arcos en casa. El técnico local contará con bajas como la de Pozo, Ismael César o Aizar y con varias incógnitas que no se despejarán hasta última hora. Con respecto al rival Romero cree que se va a encontrar un equipo que saldrá sin miedo al Murube apostando por el toque de balón también. Pero un equipo atrevido, un equipo valiente, porque además son equipos que al no tener una responsabilidad en cuanto al objetivo definida, aún, porque es lógico, un equipo que lleva dos años en la categoría y que ya el año pasado lo bordó, porque lo bordó, entonces, bueno, eso hace que también jueguen con mucha confianza y sin miedo, con lo cual espero un partido atractivo, un partido abierto y un partido que puede ser bonito para el espectador. Debido a las bajas, Romero tendrá que variar su sistema de juego ideal para poder encajar las piezas. Poco hasta hoy teníamos un planteamiento hecho que en el entrenamiento se nos ha ido fuera, ¿no?, con la ausencia de pozo. Entonces, bueno, ya hoy sobre la marcha hemos cambiado un poco, pero tampoco es nada que le sorprenda a los futbolistas porque dentro del modelo trabajamos con varios sistemas y, bueno, el domingo pasado salimos con un 4-4-2. No es el sistema que más me gusta, pero bueno, ahora mismo tenemos que adaptarnos a ciertas circunstancias, ¿no? Cuando probablemente estemos todos volveremos al 4-3-3 casi siempre o a la posibilidad de tres centrales igual con dos puntas, como hicimos mucho el año pasado. Para hallar el último enfrentamiento entre ambos hay que remontarse hasta el 24 de noviembre del pasado año, cuando el equipo caballa le adosó un 0-3 en el feudo sevillano con goles de David Castro, Benji e Ismael. El partido de vuelta que tenía que haberse disputado el pasado mes de abril tuvo que ser suspendido debido a la crisis sanitaria, por lo que solo pudieron enfrentarse en una ocasión en la temporada 2019-2020. El técnico del Atlético Antoniano, Francisco José Cordero Sánchez, más conocido como Rubio, no ha querido dar pistas acerca del planteamiento de juego que plasmará sobre el césped del Murube este próximo sábado. Aún así ha desvelado que apostarán por un juego de toque para sacar algo positivo del estadio Ceutí. Principalmente intentando que no tengan la pelota tanto tiempo y disputándole la posición de balón principalmente. Nosotros no somos un equipo que vengamos a hacer un juego tosco ni nada, sino que también nos gusta tener la pelota y hacer daño con ella. Por ello, el preparador del conjunto sevillano afirma que irán sin la presión de ser los favoritos. Y no tenemos esa presión de estar arriba como puede tener el Ceuta, que sí que está más llamado a ser uno de los gallos de lo que es el grupo A. Para este encuentro, Rubio contará con las bajas ya confirmadas y con algunas incógnitas también, aunque tendrá disponible a los jugadores más importantes del plantel. Pues todavía no tenemos claro si podremos contar con Pepelu, si podremos, bueno, con Jesús López sabemos que no. No sabemos si podemos contar con Cama, que tiene algunas molestias. Nacho tampoco parece estar bien para ir a Ceuta. No sabemos ahí, hay algunos jugadores que todavía no se sabe si podrán ir. El resto sí que está disponible, pero sí que la tónica es la de siempre. Mucha gente de Lebrija, al menos 12, 14 futbolistas de Lebrija con la aportación de gente como Sergio Narváez y Vales Macías, que son gente de fuera, que sí que han venido a aportar algo más de calidad y de saber estar a un equipo que es muy humilde y que va a intentar hacer las cosas bien. Pablo Piñero, periodista deportivo de Lebrija TV, cree que el Ceuta es claramente superior al Antoniano y que las opciones del equipo sevillano pasan por el nivel de presión inicial del equipo de José Juan Romero, además de por saber aprovechar las jugadas a balón parado. Así lo ha firmado a Radio Televisión Ceuta. Si logra aguantar la primera mitad un marcador sin goles o al menos un 1-0, creo que puede llegar con opciones de poder revertir la situación en la segunda parte. De entrada, lo que necesita es que no lo agobie mucho, no le achuche el Ceuta en cierto modo desde los primeros minutos, que lo deje que se asiente un poco en el campo, que se habitúe, que los jugadores pierdan el miedo a soltarse y a estar y plantarle cara a todo un Ceuta. Y a partir de ahí, pues bueno, alguna opción aislada, falta de estrategia, ¿por qué no? Evidentemente tiene mucho que ganar y poco que perder ahora mismo el Antoniano en Ceuta. Por tanto, para intentar sacar algo positivo del Alfonso Murube, cree que Francisco Rubio optará por armar un equipo fuerte en defensa. En este sentido, el sistema prácticamente, y la filosofía de Rubio, da igual el rival que tenga enfrente, sino llevar a cabo los que trabajan y por los que están al 100% con el equipo. Habitualmente juega el Antoniano con un 4-1-4-1. No creo que a priori varíe el esquema de juego para enfrentarse al Ceuta. Y bueno, alguna vez ha sorprendido quizás con dos puntos o con dos referencias arriba en el ataque, pero no parece evidentemente que para enfrentarse al Ceuta escoja esta estrategia. Si no, más bien lo contrario, quizás armar un equipo defensivamente, un bloque potente de defensa y medio campo. Y en Fútbol Sala masculino, como decimos, la Unión África-Ceutí debutará frente al River Futsal en la localidad madrileña. Vamos a repasar cómo está ese calendario de este fin de semana de ese grupo del Ceutí, de la segunda división nacional de Fútbol Sala. Tenemos los enfrentamientos de la jornada 1, Leganes frente a Santiago Futsal, Noia Portus Apostoli frente al Talavera, Atlético Benavente frente al Móstoles y el citado del Río Azulsal frente al Ceutí. El Ceutí, como decimos, primera jornada debuta en Madrid un equipo, el de Santi Valladares, que esta temporada no solo aspira a mantenerse en la categoría de plata del Fútbol Sala masculino, sino que también aspira a hacer cosas grandes como, por ejemplo, a optar a los puestos de play-off que dan acceso a la primera división nacional. Llegó la hora de la verdad para la Unión África-Ceutí. Atrás quedaron intensas sesiones de preparación y probaturas de pretemporada. Se alza el telón de la Liga en el grupo 2 de la segunda división de Fútbol Sala, donde en la primera fase ha quedado encuadrado el conjunto caballa, que se va a estrenar este domingo a las 11 y media de la mañana en el pabellón Cerro del Telegrafo de la localidad madrileña de Rivas. Después de siete meses sin competición oficial por la suspensión de la Liga debido a la crisis sanitaria, el equipo unionista vuelve con ilusiones renovadas y el claro propósito de aspirar a algo más que la permanencia. Tenemos un equipo para consolidar bien la categoría, pero para obtener un poquito más de división de poder hacer algo más. Con Santi Valladares de nuevo al mando, el Ceutí mantiene el bloque de la pasada temporada, pero ha dado un salto de calidad con la llegada de sus tres refuerzos, el portero brasileño Thiago Suárez, el goleador internacional argentino Facundo Chusterman y otro jugador contrastado como Santi, el hijo del entrenador. Además vienen pisando fuerte los canteranos que han dejado la etapa juvenil para aportar también al primer equipo sus ganas de triunfar. El primer asalto en Rivas, que podrán seguir en directo aquí en Radio Televisión Ceuta, como va a suceder durante toda la temporada, parece propicio para empezar la Liga con buen pie, aunque Valladares huye de cualquier confianza. Puede ser muy propicia y poco propicia. A veces, como no se respeta al rival, en esta categoría sales escaldado, ¿sabes? Entonces, tenemos que ir con los cinco sentidos puestos, muy concentrados, si queremos sacar los tres puntos, porque Rivas, en Madrid, tiene chicos muy jóvenes que juegan francamente bien al fútbol sala, ¿no? Independientemente de que tengan más o menos experiencia. Y Rivas, lo que tiene es un grandísimo entrenador que va a trabajar con esta juventud muy bien, y cómo no vayamos en plan de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Si queremos que vamos a bajar del autobús, que no nos vamos a bajar de los dos, cuatro, tres puntos, estamos equivocados. Y otro que debuta esta temporada también es el filial del Ceuti, el Ceuti B, que debuta en la segunda división B española, frente a otro filial de otro equipo como es el Betis B, concretamente este sábado en el Guillermo Molina. El Ceuti B vive una nueva experiencia con su participación esta temporada en la segunda división B de fútbol sala. El equipo que entrena, Quino Gallardo, debuta en liga este sábado en la pista del Guillermo Molina a las 13 horas contra el Betis Futsal. El filial es un filial de un equipo de primera división y que se supone que además juegan sin presión, vienen a jugar fútbol sala, y bueno, siempre se dice que con los filiales o te metes en cinco o lo metes tú, ¿no? Esa es la teoría que hay. Esperemos que nos salga bien, pero la verdad que nos ha tocado un equipo complicado. Aunque a nivel de competición no andan muy rodados, ya que solo han podido disputar un partido contra su filial, Gallardo está satisfecho con el ritmo físico de sus jugadores y de cómo llegan al inicio del campeonato. Para recibir a otro filial de entidad. Tener paciencia con nosotros, con el balón, es decir, con equipo que el otro día, el sábado pasado jugó contra nuestro primer equipo, y que corren muchísimo, técnicamente son buenos, y yo creo que la cuestión está en aguantar el balón y tener tranquilidad cuando nos presionen y no ponernos nerviosos. El filial unionista parte con el objetivo de inicio de lograr la permanencia. Y en Waterpolo, nuestro equipo del caballas, tanto en la sección femenina como en la masculina, jugará este fin de semana en Málaga, concretamente en la competición de la Copa Andaluza. Por un lado, el equipo masculino se enfrentará a la Alhambra y a Sevilla, y por otro lado, el equipo femenino se enfrentará este domingo en las semifinales de la Copa al Marbella. Si consigue pasar estas semifinales, jugará también la final en Málaga. Después de una derrota por la mínima contra el anfitrión Málaga y una victoria más cómoda frente a dos hermanas, el club natación caballo absoluto masculino de la Primera Nacional disputará dos nuevos partidos este fin de semana en el Centro Acuático Inacua. Con los mismos objetivos que nos planteamos desde el principio. Evidentemente todos queremos ganar y nos hace mucha ilusión poder ganar la competición, pero lo más importante y el objetivo fundamental es que después de tanto tiempo parado, los chavales vayan cogiendo ritmo de competición y demos minutos a todos los jugadores. Sacrificando a veces un poquito el resultado, que como te decía antes, nos gusta ganar, pero ahora lo que toca es que todo el mundo pueda jugar y recuperar sensaciones. El caballo jugará sus otros dos encuentros de la Copa de Andalucía el domingo 25 de octubre. Primero se enfrentará a las 13.15 horas al Club Natación Alhambra de Granada de segunda división y a partir de las 16.30 horas al Waterpolo Sevilla de primera. Yo creo que tenemos un partido de tú a tú contra Sevilla que nos va a marcar un poquito cuál es el nivel en el que estamos, como lo marcó la semana pasada el de Málaga y luego tenemos teóricamente un partido que no va a ser fácil, evidentemente, pero que es un rival de categoría inferior y que nos permitirá rotar más, dar más rotaciones y dar más minutos a los jugadores menos habituales. Al siguiente fin de semana comenzará la liga con un doble enfrentamiento a domicilio para los de Aguilera, el sábado 31 contra el Montjuic y el domingo ante el Poblenou. El Club Natación Caballa Femenino de Waterpolo disputa la fase final de la Copa de Andalucía en la que se medirá en Málaga este domingo a Marbella a las 16.30 horas. Dependiendo del resultado jugarán a las 17.45 horas el partido por el tercer y cuarto puesto en caso de perder o la final a partir de las 19 horas si ganan. Estoy muy contento con el equipo, al final, lo que te he dicho, entre las que se han incorporado, eso ha hecho un efecto llamada a otras chicas que estaban por aquí que no sabían si jugar o no y la verdad que se ha formado un buen equipo, de hecho he tenido dificultad para hacer la convocatoria y eso no me ha pasado desde hace un par de años. El equipo que dirige Juan Ramón León Starmi con un potencial importante recupera para la presente campaña jugadoras como Marina Moreno, Irene Sillero, Ichiar Morales y Andrea Blanco. Hay varias jugadoras que se han recuperado después de terminar sus estudios fuera de Ceuta y alguna más que gracias a que tiene otros horarios de trabajo o de práctica también puede formar parte del equipo. La competición de Copa es la antesala al campeonato liguero. En la Liga Andaluza aspiran a competir por los primeros puestos y disputar así la fase de ascenso a Primera Nacional. Bueno, pues estamos en la sección de protagonistas de este segundo programa del Silbato y esta vez tenemos a la capitana del Elcures, a Niri, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Niri, ¿cómo afrontas una temporada más? Ya con 35 años se puede decir que la vida de un futbolista es hasta los treinta y tantos. ¿Cómo la afrontas tú? Sí, bueno, la vida de un futbolista que es profesional y se dedica a ello. Nosotros al final no somos profesionales y quieras que no, compaginarlo con trabajo, estudios, es más complicado. Pero bueno, yo lo afronto con mucha ilusión y mientras mi cuerpo me lo permita, yo estoy ahí. Ahora mismo tengo 35, pero quizás esté mejor físicamente que hace cuatro años, sinceramente. Volvéis a la segunda división, a la categoría de plata. ¿Qué habéis aprendido de ese descenso de hace dos años? Bueno, venimos con la cartilla leída como el que dice y, a ver, conocemos más a los equipos. Nos enfrentamos ya conociendo a muchas jugadoras, cómo van a plantear los equipos los partidos. Y nosotras las jugadoras, pues quieras que no, cuando llegamos al partido no pensamos en hace dos años. Pensamos en un partido nuevo, hay que luchar por ganar y ya está. En ese momento no piensas en la experiencia de hace dos años. Quizás durante la semana, pues dices, es que hace dos años tenía nada, pero luego en el partido se te olvida todo y te dedicas a jugar el partido de ese momento. En este caso eres la capitana, la jugadora más veterana del Hércules. ¿Qué les dice a las jugadoras más jóvenes? Pues lo que les digo es que no se cansen de aprender. Yo siempre lo digo, que ellas lo que tienen que tener claro es el aprendizaje. Y más con su edad, porque nosotros quizás con su edad no tuvimos esa oportunidad de aprendizaje con entrenadores de la calidad de Juanma. Teníamos entrenadores y a veces hasta nuestros propios equipos los llevábamos nosotros, los entrenábamos nosotras y jugábamos nosotras. Ellas hoy en día tienen a un staff técnico y creo que tienen una oportunidad que nosotras no hemos tenido nunca, la verdad. Hablando personalmente de tu carrera, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Cuándo fueron tus primeros pasos? Yo empecé en la temporada 99-2000 con el Serrallo, que por aquel entonces era uno de los clubes punteros que había en la ciudad, con el masculino y sacó la sección femenina. Y jugué mi primer año ahí, porque antes solo podía jugar en los colegios, en las ligas escolares. Jugaba en mi colegio, en el García Lorca, y luego a raíz de un torneo interescolar, es que no sé cómo se llamará ahora, me llamaron del Serrallo y jugué mi primer año. Y la verdad que la experiencia fue muy buena con un entrenador para mí de categoría que me enseñó muchísimo, Chilimo, que de aquí le mando también un saludo. Él me enseñó a dedicarme a aprender a esto, porque no todo es jugar, llegar el partido y jugar, también hay que aprender. Durante las semanas se entrena y los partidos son como, como digo yo, el examen de todo lo aprendido durante la semana. Y bueno, la verdad que bien, con el Serrallo ganamos la liga durante muchos años, luego estuve en natación. También pasé Rayo Ceuta, Maravillas Camoens, Carmelitas... La verdad que por jugar nunca me han faltado equipos. Siempre desde la liga 99 al 2000, menos un parón que hice durante un año porque lo necesitaba en ese momento, no he parado de jugar hasta ahora. Y ya te digo, hasta que el cuerpo lo permita, en el momento que mi cuerpo diga hasta aquí, hasta aquí. ¿De dónde se puede decir que viene esa afición tuya por el fútbol? ¿Quién te la inculcó? Pues es que no sabría decirte, porque en mi casa yo soy la que juega. Mi padre, vale, es de Real Madrid, pero ya está. Solo veía los partidos, no es ni futbolista ni nada. Yo me ponía en el barrio a jugar con mis vecinos y no sé, me gusta. A mí es que me gusta el deporte en general. Sí que es verdad que empecé en el baloncesto. Empecé en el baloncesto y a mí no me gustaba el baloncesto. Luego, ya te digo, en el colegio mi profesor de educación física me metió en la liga masculina del colegio y ahí despuntaba y decía que yo tenía que jugar en un equipo femenino. Y con esa edad yo no podía jugar en un equipo femenino. Jugué en las ligas interescolares con el equipo masculino. Luego, en el año 99, se jugó un torneo entre institutos y yo estaba en el Siete Colinas y ya te digo, desde ahí vinieron a hablar conmigo. Mira que somos del Serrallo, vamos a sacar equipo si te interesa. Y bueno, decidí jugar ese año. Ese año empecé. Y como bien dicen, Irri, has pasado por el fútbol once. Ahora estás en fútbol sala. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Para ti ha sido fácil coger las dinámicas primero del fútbol once y luego tener que desarrollarlas en fútbol sala? No, no, para nada. Al contrario. Para mí fue difícil el fútbol once. Date cuenta que yo siempre jugaba al fútbol sala. Nunca jugaba al fútbol once. Para mí era totalmente nuevo. Es más, cuando jugamos aquí al fútbol nunca ha sido fútbol once. Siempre ha sido fútbol ocho. Y quieras que no, las dimensiones, el número de jugadoras, todo cambiaba. En el momento que dimos el salto al fútbol once, a mí personalmente me costó adaptarme. Me costó adaptarme a los entrenamientos. Porque aquí la realidad es que somos muy pocas. Y como quien dice, siempre somos las mismas en el fútbol. Y las que luchamos por esto somos cuatro o cinco. Que al final esos equipos tiramos de ellos y somos cuatro o cinco las que tiran de ellos. Y ya te digo, en el momento que me llamó el Carmelita, que yo recuerdo que ese año nosotras con el Estudiantes quedamos campeonas. Quedamos campeonas de liga. Pero fue el Carmelita el que ascendió tras jugar una liga provincial en Málaga, creo que fue. Y nos llamó Manu León, que contaba con nosotras. Y bueno, yo probé. Yo probé, pero ya te digo, me costó mucho adaptarme a los entrenamientos, a las dimensiones del campo, al balón incluso, porque todo era diferente. Nosotros veníamos de jugar fútbol ocho ese año y todo era totalmente diferente para mí. ¿Qué similitudes y qué diferencias puedes ver, observar, tú que has jugado en ambas categorías de fútbol once y fútbol sala entre ambas? A ver, las diferencias, vuelvo a decir lo mismo. Es aquí en Ceuta la escasez de deportistas en sí, porque aquí no somos muchas las mujeres que practicamos deporte. De hecho, creo que según las estadísticas a nivel nacional aquí en Ceuta, las chicas casi no practican deporte. En ese sentido, el fútbol once era muy complicado. ¿Por qué? Porque llegaban los entrenamientos y en el momento que se lesionaban dos o tres jugadoras, ya el entrenamiento se rompía. Y en fútbol sala es diferente porque se lesionan dos jugadoras y tú sigues practicándolo y no ves esa escasez de jugadoras, porque puedes entrenar perfectamente con diez. En cambio, en fútbol once, entrenar con diez era bastante complicado. Y estas son las cosas que yo no veía con respecto al fútbol once. Por eso siempre nuestra apuesta desde el Hércules, por ejemplo, la apuesta siempre ha sido el fútbol sala. Y yo, personalmente, siempre me he decantado por el fútbol sala. Tú que llevas tantos años practicando este deporte, ¿por qué crees que en Ceuta las mujeres practican menos deporte que en el resto del territorio español, como dices? ¿A qué razones crees que se deben? Es que no sabría decirte porque no sé lo que hay en la cabeza de cada chica aquí en Ceuta, pero sí que es verdad que desde la ciudad creo que deberíamos de fomentarlo un poquito más, desde los colegios, para que esas chicas se animen y que no les dé vergüenza, porque creo que también en parte es eso, que a las chicas les da vergüenza practicar deporte, que ya no te hablo ni de fútbol, te hablo de cualquier deporte, ya sea baloncesto, balonmano, porque si vas y preguntas en cada modalidad, siempre en las ligas femeninas o no hay, o hay tres o cuatro equipos, es que no hay más, pero es por la escasez de niñas que se dedican a la práctica deportiva. Hablando del fútbol femenino en este caso, como comentas, el papel de la mujer sigue estando relegado al papel del hombre, o sea, un papel secundario, por desgracia, en la sociedad, ¿no? Pero, ¿tú qué crees que ha avanzado desde que empezaste a jugar fútbol hasta ahora en el papel de la mujer? Hombre, yo lo veo un poquito más serio que antes. Antes éramos como las del femenino y ahora ya no, ahora ya nos tienen en cuenta, pero también porque creo que desde la administración se está trabajando para tener en cuenta a las chicas y ya no vamos con ese miedo, ya sí podemos decir, sí, yo juego al fútbol. Antiguamente decir que jugabas al fútbol era horroroso. Yo te puedo hablar de experiencias vividas tanto en colegios como en institutos como en la propia calle sobre el fútbol, que te quedarías alucinado, vamos, sería otra entrevista aparte. Pero que evolucionaremos, hemos evolucionado mucho. Después, desde aquí, desde la federación, creo que se está trabajando bien, se está trabajando bien para que los equipos y las niñas sigan jugando. Bueno, ya te digo, antiguamente una niña en un equipo Alevín o Benjamín era casi impensable. Hoy en día hay equipos con hasta dos chicas, vamos, de hecho nosotros, nuestros equipos son mixtos. Nosotros no vetamos a las niñas en ese sentido, si son dos, dos, si son tres, tres, y si la mitad del equipo es femenino, la mitad. En ese sentido yo creo que hemos avanzado bastante. ¿Y qué crees que queda todavía por hacer pendiente para conseguir esa igualdad entre el deporte masculino y el femenino, concretamente en el fútbol? Hay que trabajar mucho, pero no solo desde la federación y la administración. Creo que los clubes también deberían de trabajar más en ese sentido. Y no ser solo un club masculino y tener siempre alguna sección femenina. Y te repito, no hablo del fútbol, hablo de balonmanos, baloncesto, de cualquier modalidad deportiva. Creo que desde los clubes tenemos que trabajar aún en ese sentido y fomentar más el deporte femenino. Y sobre todo, yo siempre he hecho hincapié que es súper importante desde los colegios. Desde que son chiquititas esas chicas, que no tengan ese... No quiero jugar, no quiero hacer deporte, me vayan a ver como un bicho raro. Creo que desde los colegios también se podría trabajar y pulir en ese sentido la práctica deportiva femenina. Además, en el mundo del fútbol, la brecha salarial es bollante entre las mujeres y los hombres, ¿no? Sí, es alucinante. De hecho, nosotras en segunda división no somos profesionales en ese sentido. En primera, gracias a Dios, este año ya son profesionales. Hablamos con muchas amigas y ahora sí se lo pueden tomar como un trabajo. Pero otro de los problemas que hay en el femenino es ese, que las chicas, al final, tú tienes prioridades y está trabajar o venir a entrenar. Evidentemente, una chica no va a dejar su trabajo para venir a entrenar y quizás por eso la mayoría de problemas en la escasez de chicas practicando deporte es esa también, que no es profesional. No se pueden dedicar a ello en ese sentido, que tienen que trabajar aparte de entrenar. No viven de esto y es lo más normal. Por último, cambiando un poco de tercio, ¿con qué sueñas a corto plazo en el Hércules? ¿Con qué sueñas en esta temporada y también en la próxima temporada? Mira, yo, esta temporada es que el equipo permanezca y que el Hércules siga creciendo en ese sentido. Que para mí es un club grande, aunque muchos lo vean como un bicho raro, como quien dice. Yo lo veo grande porque hay gente humana dentro, la gente es muy humana. Y nosotros cuando nos iniciamos, cuando lo fundamos, teníamos claro que no íbamos a vetar a ningún deportista. Nosotros nos mandan niños y niñas, no, vete al Hércules, va. Y yo me quedo con eso personalmente, porque al final ver a esos niños y a esas niñas sonriendo en un entrenamiento, aunque no sepan jugar, pero les guste, para nosotros eso ya es una satisfacción. Y yo me lleno de orgullo en ese sentido. Y uno de mis deseos es ese, que todo siga así y que se siga ilusionando a esos niños y niñas. Pues muchísimas gracias, Niri, por estar con nosotros. De nada, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas del Deporte Caballa, esto ha sido todo por hoy en este viernes, en el segundo programa del Silbato. Los esperamos la próxima semana, como hoy, como cada viernes, a partir de las 9 de la noche. Que pasen un gran fin de semana y una buena semana.